Hola queridos amigos, sean bienvenidos a este video super especial Y si, se muy bien que han pasado varios días después de mi cumpleaños Pero ya sabemos que cumplí 25 años Cumplí el cuarto de siglo de vida Ok público, basta Y como ya es una tradición, vamos a presentar los regalos que me entregaron por parte de mi familia En mi cumpleaños de este año 2021 Así que, vamos allá El primer regalo corresponde a mi madre Beluguita Que esta vez me regalaron dos en uno El primer regalo está en mi cabeza No po No po, tampoco es Ahí si, mucho mejor El nuevo gorro de NBC Televisión Chile de la versión 2021 Pero, no solamente es el gorro Porque hay más La siguiente viene a la una, a la dos y a las ¡Tarán! Esta es la nueva camisa de NBC Televisión Chile También de la temporada 2021 Y no solo de ese color, sino que también Hay uno de color verde tortuga Y en la parte trasera, aquí tenemos el logo de NBC y el Est 2009 Que vendría siendo el año de nacimiento de mi canal Este es el número uno La número dos es este La camisa de calavera Me parece que con este diseño no me va a dejar dormir esta noche, ¿ah? Y esta camisa viene acompañada de este Este es el chore de verano de color piel Así que, muchísimas gracias a mi madre Beluguita por estos dos regalos en uno Ahora, el siguiente regalo que viene a continuación corresponde a mi sobrino Ignacio Que en esta ocasión hizo una serie de dibujos que lo hizo especialmente para mí Estos son los siguientes Me hizo un dibujo que simula una cámara fotográfica de 110 milímetros La otra corresponde a una bandera chilena Y la otra corresponde a un avión que simula un Boeing 787 Y el último corresponde a un mapa de Chile Así que, muchísimas gracias a mi querido sobrino Ignacio por este hermosísimo dibujo, ¿ah? Creo que va a ser un futuro diseñador gráfico cuando grande Ahora, nos vamos con el turno de mi padre, Groot Grande Y parece que me regalaron tres en uno El primero aparecerá aquí Este es el maletín donde contiene un pack de más de 40 accesorios de la cámara GoPro Mira, el segundo regalo está aquí Así es Este es la carcasa de buceo para la GoPro Hero 9 Que literalmente es mucho más grande que la carcasa de la Hero 8 Y el tercer y último regalo que es el más importante Es nada más y nada menos que La GoPro Hero 2 Aunque esta cámara no es reciente de GoPro Con esto ya se completa el orden numérico de mis cámaras GoPro Así que, muchísimas gracias a mi padre, Groot Grande Por este triple regalo Bien chicos, ahora, música de tensión Porque lo que viene ahora es el último regalo de mi cumpleaños De este año 2021 Y viene de parte de Leslie, Néstor y Máximo Con mis manos, vamos a ver el regalo final Me regalaron este famosísimo Hover Kart Y lo que hace es básicamente convertirlas, este hoverboard clásico en un auto de karting Y sí, este accesorio es tan interesante que me regalaron dos Sí, este otro regalo corresponde a Yarixa, Cristian y Alonso Que me regalaron exactamente el mismo Pero de otro color Así que muchísimas gracias a Leslie, Néstor y Máximo Así como también a Yarixa, Cristian y Alonso Por este Hover Kart Bueno chicos, ahí están entonces Todos mis regalos de mi cumpleaños de este año 2021 Como siempre, le doy gracias a toda mi familia Por estos maravillosos regalos Y a ustedes, gracias por ver este nuevo video Aquí en NBC Televisión Chile Si te gustó, denle like Y suscríbanse a mi canal de YouTube Nos vemos hasta el próximo video Si Dios quiere Chao, chao